Día viernes de 9 de la mañana a 14 vamos a hacer un reciclatón y también con cartón, papel, plástico con tapitas de gaseosa. Esto siempre pedimos a la gente que nos colabora que llegue seco, limpio, digamos, para poder armar los paquetes y hacer el reciclado. Y también hemos agregado mañana en la campaña que vamos a hacer la donación de ropa en buen estado y calzada en buen estado porque nosotros trabajamos en toda la provincia con niños que están en tratamiento oncológico. Y hay muchos de ellos que son de muy escasos recursos de diferentes lugares de la provincia y que los ayudamos también con mercadería, con ropa. Y esto del reciclatón nos va a permitir a nosotros también conseguir algunos recursos que son con los que trabajamos permanentemente para ayudarlos en su traslado, con sus medicamentos y con algunas necesidades que tienen o el traslado a otras provincias de estos niños, ¿no es cierto?, que padecen esta tremenda enfermedad.